Cuando quieras encontrar el amor que tu buscas ya deberás Corre rapidito a mi y verás que soy lo que tu ya esperas Yo te daré todo a ti porque solo a ti doy mi vida entera Porque aparte de mi vida yo te daré todo lo que tu mas quieras Si tu quieres mi amor te lo daré Si tu quieres mi amor te lo daré Si tu quieres mi amor te lo daré Te lo daré, te lo daré, te lo daré Deja todo lo que tengas, quiero que tu vengas a vivir conmigo Dame la oportunidad, te quiero demostrar que quiero estar contigo Yo seré tu esclavo fiel y a ti te daré lo que tu me pidas No mas no me pidas tanto que no soy el santo de tu devoción Si tu quieres mi amor te lo daré 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 Si tú quieres mi amor te lo daré